Buenos días, Zaragoza. Estamos en la inauguración del Aldi de calle Marqués de la Cadena en el barrio La Jota y vamos a ver que nos encontramos dentro del establecimiento. Están regalando bolsas de productos para compras superiores a 25 euros y vamos a entrar a ver qué tal. Vamos a dar una vuelta con el establecimiento. Aquí tenemos plantitas de Navidad, tres navas de nuevo. Vamos a ver qué más podemos ver sin llamar mucho la atención. Por aquí tenemos el Faberito que nos informa de que por compras superiores a 25 euros tenemos una bolsa de productos de establecimiento y uno de los aceites. Es que mucho es marca blanca del propio establecimiento. Paleta de jamón a 25 euros, lata de ámbara a 59, por aquí tenemos la promo de los jamones, por aquí tenemos sus patatuelas, por aquí tenemos, ya veis que todo es marca del Aldi. Un poquito, pues, estilo como el Lidl que justo tenemos enfrente, al otro lado tenemos un Lidl, han construido este Aldi justo al lado. Aquí tenemos los huevos a las 2,10 y a las 55. Así llegamos a la panadería. Bueno, aquí tenemos una panadería autoservicio, es un poquito barra de pan. Aquí tenemos una máquina donde puedes cortar tu propio pan. Aquí tenemos las barras, la barra de 47 céntimos, barra nos pica 62. Y la que sería la barra normal, la tenemos a 44 céntimos, si os puede interesar. Vamos a ver por aquí, zona de bodega. Por ahí tenemos, opa, si viene el lindo, 2,19. Y vamos a ver qué va a ser por aquí. El cava, 2,99. Por aquí más cervezas, veis aquí la promoción de ámbar a 0,59. 23% de descuento. Cuando la lata está de normal a 0,57. Vamos a ver. Importante, aquí tenemos el roscón de Reyes, 4,99. El roscón del Aldi, del órgano, panadería, roscón de Reyes, aquí lo que viene. No sé si va a sorpresa o no. Y el pequeñito 349, la verdad es que, merecido, siempre la pena, es fuerte, grande, por 5 euros. No es tan normal. El sol, sin oferta ni nada, de precio o normal. Vamos a ver qué va a ser por aquí. Vamos a ver. Hay un montón de refrigerados, pero está casi imposible pasar por ese pasillo. Vamos a continuar. Sin llamar mucho la atención. Los dos tamaños de carro. Se veis que hay como unos carros más largos que vienen, más pequeños. Y por aquí, cuanitones, productos de Navidad. A 10 euros, cuanitones. Bueno. Y este era porque aquí tenemos una sección más como de, a ver, turrones. Vamos a ver los turrones. Vale, tenemos turrones a 3 o 4 euros. Más tema como de drogería. Por aquí tenemos billetas. ¿Belletas? Papel, envuelto de regalo, 1,50. Por ahí también tenemos juguetes. 7 euros, los hot wheels. De muchos, manteles de Navidad. Aquí hay muchos juguetes. Como podéis ver. Mira, se se han llevado todos. Relojes de arena. Relojes de arena, 8 euros. Y se los han llevado todos. Cubos de Rubik por 6 euros. Y, pues, como, para hacer miniaturas 3D. Aquí tienes la torrefer por 25 euros. Y se la están llevando, la verdad. Mira, por aquí tienes casita de madera. 32 euros. La verdad es que, bueno, para los chavales, puede estar interesante. Máquina para, pues, ser 100 euros. Rebajado de 249. O sea, puede ser una bastante buena oferta. Y por aquí veis que hay un montón de gente llevándose todo lo que son casitas de madera. Por aquí tenéis más barrones. Pero vamos a ir hacia la parte tecnológica. En la parte de... Vamos a ver. Me ha llamado a la discusión. Los drones. ¿Hay drones? Vamos a ver cómo están. Silla gaming. 80 euros. La silla gaming. No está mal, la verdad. No sé cómo será de buena, pero... Le veo que tiene bastantes cositas. Por aquí tenéis cascos gamer. 20 euros. Vamos a ver qué más. Tienclados con luces. 30 euros. Sí, vamos a ver drones. Vale, drones. Tron. Va con cámara también. Lleva drone, cámara y mando. Ford 55. Rebajado de 100. Y helicópteros. No me gusta nada más. Pechuga de pavo cocina. 1,80. La verdad es que hay bastantes descuentos. Y en el día de hoy... Que nada es riente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, pizzas de terradellas. Sí, bueno. Pizza de terradellas. 3 euros. Pizza de aquí de la marca de Guiso Combo. 2,30. Vamos a ver si llegamos. Brazos de yema. 1,70. Rodríguez Marisco. Que lo veis. Ponentes mal. Marcos tinos. Sé que hay marca de Coca-Cola oficial. No sé. ¿Se habla a la botella? No. Es que digo que tampoco quiero parar mucho. Pero sí, es que hay Fanta y Coca-Cola. Aunque también tienen la suya propia. Tienen las de hielo. 85 céntimos la bolsa de hielo. Vale. Otro pasillo. A ver. Por aquí tenemos comida para perros. ¿Vale? También tenemos una pequeña sección para mascotas. Bueno, aquí. Tenemos productos de limpieza. No. Buen. no he podido hablar mucho en esta sección vale señores, misión completada vamos a salir del nuevo Aldi que han abierto aquí en Marqués de la Cadena para el AJ y nada, está a petar siento mucho no haber pasado por la zona de la frutería y tal y alguna cosa más y bueno, os cuento un poquito la experiencia la verdad es que había bastante, bastante gente han debido haber sobre las 8 y media porque se supone que habrían las 9 pero ya han debido haber a las 8 y media parece que hoy por lo menos, que es inauguración hay bastantes, bastantes ofertas no sé cómo estará no sé cómo estará el resto de la semana pero hoy por lo menos sí que se notaba que había bastantes ofertas había muchísima gente pero bueno, parece que hay ofertillas interesantes y como todos los supermercados así de este estilo al fin y al cabo el Lidl está justamente al lado o sea, pues mira, allí al fondo tenéis el Lidl justo que está pegado al lado del Aldi y nada, pues tienen, sí, sí que tienen algo de producto de marca y tal pero en su mayoría pues marca blanca, ¿no? marca del Aldi, de lo que traen ellos estaba por ejemplo el ámbar rebajado tenían el ámbar a 59 tenían la paletilla de jamón a 25-30 euros oye, no está mal no está mal, no sé cómo será la calidad de la paletilla pero ojo, oye, ahí está tienen sus propias patatas tienen la barra de pan por 44 céntimos tienen bastante marisco bueno, marisco, a ver, tienen muchas neveras es verdad, tienen toda la parte del fondo de las paredes neveras, tanto charcutería quesos verduras congelados hielo a 85 céntimos no está nada mal creo a ver, tampoco soy aquí un experto de los supermercados pero os cuento un poco cómo lo he visto y pues nada, si venís hoy bueno, hoy miércoles 23 no sé cuándo veréis el vídeo tenéis una bolsa de productos de regalo por compras superiores a 25 euros por ahí tenéis un sabeco bueno, un sabeco mercadona, perdón perdón, perdón, perdón que también está bastante cerquita que Aquilaldi está allá al fondo de la calle el edificio blanco que se ve y pues poquito más y pues a ver, seguro que me he dejado muchos detalles pero ya os digo entre que había mucha gente muchos empleados y tal pues bueno, tampoco quería llamar la atención y que me dijesen oye, no se puede grabar así que misión completada y nada, nos vemos en el próximo vídeo a ver qué tal funciona para más cositas Instagram, Facebook Twitter les vamos un poquito por todo ahí podéis seguirnos y ver lo que vamos subiendo chao, chao y hasta la próxima Ceragoza joder vaya fake, fake, fake de fin, ¿no?